Bueno, nuestro reportero Rafa Rodríguez, ya que estaba por la zona, pues ha estado con él y vamos a ver lo que ha sucedido. Estoy en un polígono industrial en Antequera, en Málaga, porque me han dicho que aquí sigue tocando uno de los excomponentes de Rocky Sharp and the Replace, Mike Vernon de Ramalama, Lama, Lama, Ding Dong. A ver si está por aquí. Hola, Mike. Muy buenas. Buenas, gracias. Todo bien. Bien, también. Encantado de conocerte. Igual. ¿Hablas español? Un poco. Un poquito, ¿no? Sí. Pero tienes acento andaluz. Sí. Ah, ok. ¿Es bueno o no? Es muy bueno. Sí. ¿Cómo viste aquí? Viste aquí en alrededor de 2000 cuando decidí retirar de la empresa de música. Y yo vine a esta área, Antequera, Archidona, Villanueva del Rosario y Trabuco. Y me encantó. Nos va a enseñar ahora dónde graba con su nueva banda en Antequera, en Málaga. Gracias. ¿Estás trabajando como productor? Sí, estoy. Sí. Estoy todavía ocupado en el momento. Estoy planeando, quizás, en el futuro, no estar tan ocupado. Me gusta la idea de retiro, porque no estoy ni más joven. ¿Qué consejos puedes dar a los músicos que están viendo la show ahora? Creo que es un caso de que necesitas creer en tu música, creer en ti mismo y que puedas hacer tu propia marca y quedarte con ella. Si no crees en ti mismo, nadie te va a creer en ti. No. Tomad nota, amigos. Consejo de Bikeverno. ¡Bong, bong, bong, ram-a-lam! ¡Bing, dong! ¡Ram-a-lam! ¡Bing, ding, dong! ¿Cómo es trabajar con Mike ahora en su nueva banda, Antonio? Pues es un placer. Trabajas con Mike, una persona que han mirado desde tantos años, pues imagínate que viene aquí antes que era y de pronto te ves tocando con él y produciendo con él, pues la verdad que es un sueño. ¿Cómo os comunicáis si tú no hablas inglés y él no habla casi español? Pues la música, yo creo que es lo que nos comunican. ¿Este de aquí eres tú? Sí. Sí. Look, how different. Sí, claro. ¿Has cambiado mucho? Sí, 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 muchos años. Momento mítico. Just showing how that I know how to put a record on without touching the surface. Except I can't find a hole. Ahí no podemos encontrar el agujerito. This is why I'm not a DJ. No. South Street. No. No. ¡Suscríbete al canal!